Hola, ¿cómo están? ¿Hay alguien por ahí? Es que me decía que mi conexión no era suficientemente buena para hacer una transmisión en vivo, entonces no sé si está funcionando esta situación. ¿Alguien, por favor, salúdeme? Sí, hay 11 personas. Hola, Carlos López, ¿cómo estás? Hola, Salvador Ignacio. Yo sigo con un poco de tos. Perdón, es que estaba leyendo sus nombres. ¿Cómo están, Chema? Saludos. Gracias por estar aquí en este Facebook Live, improvisado desde mi camerino, antes de los prota. Estoy aquí trabajando, ahorita me tocó hacer los protagonistas para Azteca América y ahora pues tengo que esperar hasta las once y media a que empecemos los prota para Azteca 13. Dice, ¿cómo están? Los amo, yo también. Este, déjenme, me acomodo. Bueno, quiero estar haciendo preguntas y respuestas, pero antes quiero hablar de un tema muy importante. ¿Qué opinan de estas nuevas actualizaciones que están haciendo por todos lados? ¿Cómo que ya las redes sociales se están volviendo locas o qué pasa? Primero, les voy a decir, todo empezó porque Facebook intentó comprar Snapchat y Snapchat dijo no, no lo vendemos. Entonces ahora Facebook pues le empezó a copiar todas estas funciones, los Snapchat que ahora hemos visto en Instagram, que Instagram también es de Facebook. Y ahora lo que ha sucedido, que es el colmo ya de las cosas, para mí es un abuso, es ridículo, es los estados y fotos que pueden subir también a WhatsApp. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué opinan? Ustedes díganme, por favor. Pero a mí se me hace ya de verdad un abuso total, una ridiculez, en fin. Quiero escucharlos, bueno, leerlos más bien a ustedes y que me digan qué opinan. Pero a mí ya se me hace un abuso total. Ya no saben qué inventar. Ahora también Instagram salió con este nuevo feature o modalidad, o no sé cómo se diga, en donde tú puedes subir varias fotos en una sola, o sea, en vez de una sola foto puedes subir varias y puedes subir videos. Y bueno, pues eso no me molesta, está interesante, puede estar divertido. Pero lo de WhatsApp, alguien explíqueme, ¿qué es eso? Es una metada de madre ya, por favor, que no abusen. Está ridículo. Nadie me está diciendo nada de esto, por favor, necesito saber qué opinan ustedes. Va ganando todo azul, muy bien, espero que así se mantenga, por ti. A mí el costo azul, pues obviamente no, no me interesa. A ver, me estaba haciendo una pregunta ahí. Jonathan me está preguntando, ¿cuál es la parte que más me gusta de mi cuerpo? Lo que más me gusta son mis piernas, porque les voy a decir que durante mucho tiempo, como más chica, no me gustaban mis piernas. Justo estaba de moda que las modelos fueran como súper flaquitas y como de piernas así, flaquísimas. Y pues yo, como seguramente habrán visto, sé muy piernuda. Tengo piernas casi de jugador de fútbol. Entonces, pues obviamente cuando era más chica como que no me gustaba. Yo decía, ay no, me chocan mis piernas. Pero, pero bueno, ahora la verdad es que me gusta este nuevo, esta nueva modalidad en que las mujeres no tienen que ser tan flacas, que pueden tener cadera, que pueden ser más voluptuosas. Y, pues sí, me gustan las piernas así, marcadas. No me gustaría tener unas piernas todas flacuchas. Saque el pack. El pack está en mi Instagram. Ya lo puse con esta nueva... De esta nueva modalidad de Instagram. Puse todo un pack de fotos. Ahí lo pueden ver. Pueden seguirme. A ver, ¿qué piensa el clásico joven? Híjole, pues pienso que son dos equipos que llegan en una crisis, que no les ha ido nada bien este torneo. Entonces, pues la pregunta es, ¿quién llega más presionado? América, que no ha conseguido ganar, que perdió el clásico, que no ha podido meter gol, perdón. O Cruz Azul, que también les ha ido muy mal con Paco Gémez durante este torneo, que pues obviamente también era como la emoción y la expectativa, como siempre suele pasar con Cruz Azul, de que llegara Paco Gémez y de sus refuerzos y demás. Y finalmente los dos equipos están para llorar. O sea que, honestamente les puedo decir, Demi América no tiene un estilo de juego... Perdón, sigo con tos. No tiene un estilo de juego y es tan volátil la situación que durante un partido los podemos ver que juegan medio bien y después juegan fatal, no juegan a nada. Entonces, ¿qué les puedo decir? No tengo idea de qué es lo que va a suceder en este clásico joven. No voy a poder ir porque no voy a estar, voy a estar en Guadalajara. Pero, en fin, sí, sí es una desgracia los dos equipos, es la verdad. Ay, Dios, me sale que mi conexión es inestable si muevo mi celular. Entonces, bueno. Héctor Lozano dice que muy mal que invadan tanto las redes sociales. Es que ya no hay probacidad. Está terrible esto. Bueno, obviamente también cada quien tiene como su responsabilidad de que subes y todo, pero... Pues, es un abuso, ¿no? Como que ya porque tienes que estar checando estatus en un lado. Instagram Stories, Instagram Live, Facebook y Snapchat. Son demasiadas cosas. Es un abuso, la verdad. A veces me dan ganas de hacer una pausa de redes sociales, pero no lo voy a hacer por ustedes. Este... Gracias, Mario, Ramón. Saludos, Víctor. Manuel Lozano. Soy aficionada de los deportes, pero también estoy conductora, reportera, trabajo para Azteca Deportes. Saludos, Juan Carlos García. Gracias por tu saludo. ¿Qué libro estás leyendo y cuál fue el último libro que leíste? Yo estoy leyendo El Diablo Guardián. El último libro que leí fue el de Castañeda, Relatos de Poder. Y ahorita estoy leyendo otro que, no me acuerdo cómo se llama, Algo del Carácter. Pero bueno, ahí lo tengo en mi bolsa. Este... La verdad es que... Pues bueno, de todos estos libros de Castañeda, si no los han leído, se los recomiendo mucho si les gusta leer. Son un poco fumados, sobre todo relatos de Poder, se me hizo un poco... Pues bueno, tiene cosas ahí muy extrañas. Habla del peyote, habla de otras drogas y de un chamán, que es Don Juan, un brujo, que le explica a Castañeda, que pues es un antropólogo, sociólogo, muchas cosas de la vida, ¿no? Y es una historia supuestamente real, aunque hay como mucho misterio alrededor de, pues, ¿qué fue lo que pasó? Si realmente Don Juan existió o si no, te operaste la nariz. Bueno, ¿de veras de dónde sacan eso? No me pegué mi nariz, chaparrito. ¿Qué prefiero, crossfit o gimnasio? Prefiero mil veces crossfit. Estuve yendo mucho tiempo al gimnasio. Bueno, en mi vida he ido durante varios momentos al gimnasio. Y lo que no me gusta es que pierdes mucho tiempo ahí, que no ves los mismos resultados. En cambio, crossfit es como un reto mental diario. Voy una hora y ya con eso tengo. La verdad es que me encanta crossfit. Crossfit estoy feliz, ya llevo varios meses, así que me encanta ese tipo de ejercicio. Gracias, Gaciel. Saludos, Jorge Luis García Ponce de León. Saludos, Edgar Saravia. Saludos, Agus. Muchas gracias por sus saludos. Si quieren hacerme más preguntas, aquí estoy dispuesta a contestarles. Bueno, les recuerdo que a veces no veo todos sus comentarios, ¿eh? No crean que sea una grosera. Este, pero, a veces, bueno, esta nueva actualización de Facebook Live ya, no nueva, pero ya lleva un rato, que te permite ver los comentarios casi casi uno por uno, ¿no? Yair, a ver, ¿quién es mejor, Jimena Sánchez o tú? Es que somos diferentes, ¿cómo crees que yo te voy a decir, ay, yo soy mejor, no, para nada. Este, Jimena tiene su estilo, yo tengo el mío y creo que las dos, cada quien hacemos nuestro trabajo, ¿no? Me cae bien, es muy lindo, o sea que, cada quien a lo suyo. Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cuándo vuelvo a bailar la de Alice? Qué oso, ya ni me acuerdo cómo se baila, qué vergüenza. Este, Rolo El Pack, Daniel. El Pack está en Instagram con su nueva función de hacer álbums. Eh, mejor que me de equipo vele a las chivas. No, chaval, entonces sí, te lo voy a quedar de ver. Saludos, Kenneth, saludos, Roberto, hasta Torreón, Coahuila. Hace mucho que no voy a Torreón, pero les mando un beso. Mi familia es de allá. Eh, ¿cuál es mi reto ahora que estoy en la tele? Pues, mmm, digo, hay muchos retos, ¿no?, en este trabajo. Finalmente, estar en televisión, pues obviamente es un reto por el hecho de que llegas a muchas más personas. No es lo mismo hacer un Facebook Live que estar en televisión nacional. O sea que, obviamente, pues es un reto en todos aspectos. Pero, pues también en poner en alto el nombre de las mujeres, ¿no? Poco a poco y ganarte un lugar en el mundo de los deportes que no es fácil en países como México, que pues todavía son muy machistas y de alguna manera como que te ven guapa o te ven en un vestido y dicen, ah, no, pues no, no saben nada, ¿no? Entonces, pues es un reto de todos los días de prepararme y de tratar de ser mejor para darles lo mejor de mí a todos ustedes. Espero que lo disfruten. Mi equipo favorito es el Real Madrid o el Barça. El Barça. Hola, Alberto. Ay, trabajé contigo en los musas, es que no veo tu carita, pero... Muchas gracias por estar en este Facebook Live, te mando saludos. Virgilio, soy de el DF, bueno, la Ciudad de México. Rodrigo, Daniel, te mando un beso. César Octavio, muchas gracias, yo también los amo. José Epigmenio, saludos. Paolo César García, saludos. Ya no pidan el pack, exacto. ¿Por qué piden el pack? Me da risa porque les voy a contar que la primera vez que me pidieron el pack, varias veces, yo decía, ¿qué demonios es el pack? Alguien que me explique. Entonces me metí en internet, yo decía, ¿qué es eso del pack? ¿Por qué todos me piden el pack? Me metí en internet y literalmente busqué, ¿qué es sacar el pack? Y ya vi. Así que... Ya, me empezó a dar mucha risa el tema. Saludos a Guanabaca, saludos, René. ¿Qué hago en mi tiempo libre? Me gusta mucho leer, me gusta mucho meditar, hacer crossfit, me encanta hacer cualquier tipo de ejercicio, me gusta mucho. Ir al cine de vez en cuando, ver series. Ahorita estoy viendo una serie increíble, bueno, más bien, hoy la terminé que se llama The Crown, que está muy, muy buena. Si tuviera la oportunidad de tener otra profesión, ¿cuál sería? Enrique, me encantaría ser cantante. Pero canta muy mal, aunque podría ser de esos cantantes, bueno, ya en la actualidad, uno no necesita cantar bien, seamos honestos para ser cantante, entonces podría ser de esos cantantes de playback, como Justin Bieber, que desgracia su concierto. Bueno, ya se los dije, lo estoy en un Facebook Live, pero bueno, una mentada de madre, perdón, pero un playback tan descarado, o sea, de verdad, el tipo agarra el micrófono, dice que canta un poco, y de pronto, bajaba el micrófono, iba caminando, con la boca cerrada y la música. Háganme el favor. ¿Con quién me llevo de compas, en los protagonistas? La verdad, me llevo súper bien con todos, me llevo muy bien con Omar Cerón, me llevo con el Warrior, con Gerardo Velázquez, con el Negro Santos, con Chiquimarco, con todos, con todos me llevo muy bien, con Medrano, Toño Rosique, pero bueno, con todos, la verdad es que somos un equipazo. Saca el pack de los saludos. Muy bien, Adrián, tú muy bien. Saludos, Cristian Fernando, eso es lo que me gusta, es una mujer que sabe lo que quiere. Ay, gracias, José. La verdad es que sí, soy, soy muy firme en mis decisiones y pues soy muy, o trato de ser lo más, pues bueno, o trato de ser real con ustedes porque eso es lo que hay. Este, no me gustan las cosas en esta empresa que me ha dado muchas cosas en estos meses. Del 1 al 10, ¿qué tan guapa te consideras? Pues no sé, nunca lo había pensado, la verdad, pero más bien, pues bueno, me siento segura, me gusta ser, ser quien soy, no es que me vean las mañanas, diga, ¿siguen viendo? Oye, Eddie, Eddie Aldo, ya vi tú, tu comentario del doctor García. Felicidades, este es tu video en vivo con más me gusta hasta el momento, gracias, son de amor, quieren que cante, es que canto muy mal, me voy a quedar sin, sin personas aquí, en este Facebook Live, así que, no, otro día. Gracias José Antonio, te mando saludos, Agus, gracias José López, me viste en la restaurada con el café, estuvo muy divertido, me invitó, me reí mucho, es muy simpático, ¿cómo logras tu seguridad que transmites en la pantalla? Yo creo que, al final la pantalla transmite lo que tú eres, ¿no? Entonces, digo, hay veces que hay personas que en tele, sin decir nombres ni nada, pero en tele se ven como que, pues medio nefastos, o nefastas, y pues finalmente yo creo que es porque, tal vez así son en la vida real, ¿no? Pero bueno, pues yo trato de ser segura, más bien, trato de ser la misma persona en la vida real que en la televisión. Mis próximas metas a conquistar, tengo una meta muy especial para el mes de abril, no les puedo decir qué es, pero es una sorpresa, que necesito que estén muy pendientes, porque se las debo desde hace mucho tiempo, me lo han pedido mucho, no diré qué es, pero ya les contaré, ya, me gusta que se abril para platicar. ¿Qué música te gusta más? Me gusta de todo, me gusta música pop, normal, como para ir en el coche, ir a la que está de moda, me gusta también la banda, desde hace como un par de años me empezó a gustar la banda, lo que no me gusta es la música electrónica, pero fuera de eso, el rock, rock sobre todo clásico, como, no sé, Led Zeppelin, los Beatles, los Rolling Stones, todo eso me gusta mucho. ¿Cuándo hago otra convivencia? En abril, en abril es una convivencia, con motivo de este proyecto que les digo, ¿te gustaría verme en el cine de Villana? Nunca he actuado. Bueno, sí, también otra sorpresa que les tengo, que voy a estar en una serie, pero creo que va a salir hasta julio, o algo así, entonces, ahí debuté como actriz, en esta serie, una serie de fútbol, sorpresa. ¿Cómo está mi novio? Muy bien, muchas gracias por preguntar por él, qué amor. Saludos a Pénjamo, Guanajuato, voy a estar en Guanajuato, en el rally, allá en León. ¿Qué música retro te gusta? Pues sí, lo que les dije ahorita, me gusta mucho. Lo que más me gusta, Beatles, Led Zeppelin, y Rolling Stones, todo eso me gusta mucho. Pink Floyd. Gracias, gracias Virgilio, qué lindo. Le voy a Chivas, Emanuel, ¿en qué mundo vives? Se ve que no me sigues en mis redes. Pewe, tengo 30 años, cumplí en julio. Alberto Hernández Ortiz, casi te mato con la camioneta. ni me acuerdo. Perdóname, no sé ni cuándo pases. El pack para abril. Me dan una risa, no puede ser. Bueno, David, Ángelo, Ángel, les mando muchos saludos, mucho amor a todos. Octavio, gracias. Regresa a trabajar a Record México, pues diles que me, que me regresen a trabajar otra vez ahí. El señor Musi está en mi casita. Creo que faltan jugadores en el América, Michelle, Alejandro, sí, la verdad es que sí creo que faltan jugadores, creo que no, no se reforzaron bien, pero además de eso, siento que como que no se, no se ponen de acuerdo con lo que quiere la golpe, se nota en la cancha que de verdad es una desgracia, pero bueno. Saludos, Capitana, Eder Ávila, saludos. ¿Cómo estás? Abajo en la América, qué gracia. cero. Mi canción favorita de banda, dijo, no sé, pero me gustan mucho las de Julián Álvarez, las de La Arrolladora. ¿Soy romántica? Pues parecía que no, pero ahora soy muy romántica. Bueno, les mando un beso enorme, ahora tengo que pasar a mi siguiente red social. Paso lista, ahora voy a hacer un Instagram, porque hace mucho, creo que solo he hecho como tres Instagrams en vivo, pero bueno, les mando un beso enorme, gracias por haber estado en este Facebook Live. Nos vemos a las once y media de la noche, por favor, en Los Protagonistas. Besos. Bye.